¡Feliz aniversario! Manuel Seguane de Cabana Sur, con mucho cariño. Y para todas esas colegialitas lindas, cabaninas, son Josúas. ¡Ay, mi linda colegiala! ¡En canto de mis amores! ¡Ay, mi linda colegiala! ¡En canto de mis amores! ¡Ay, mi linda colegiala! ¡En canto de mis amores! ¡Pueblo Cabana, tierra mía! ¡Qué orgullosos nos sentimos! ¡Pueblo Cabana, tierra mía! ¡Qué orgullosos nos sentimos! ¡Con tu colegio Manuel Seguane! ¡Y tus alumnos calladamente! ¡Con tu colegio Manuel Seguane! ¡Y tus alumnos calladamente! ¡Arriba Cabana Sur! ¡Feliz aniversario! ¡Manuel Seguane! ¡Para todas las colegialas! ¡En la social para las cabaninas! ¡Stuy a la próxima! ¡Sonidos diseñados! ¡Aniversario Alimentar! ¡Y tus alumnos! ¡Manuel Seguen! ¡Arriba Cabana Sur! ¡L 76, 6, 6, 12! ¡Gracias! Virgencita Candelaria Eres patrona de mi pueblo Ay, ay, Virgen Candelaria Ya son guaguay, que soy azonquil En tu fiesta, dos de febrero Todos unidos te esperamos Todos tus hijos tan venidos Esperando tu venido Linda colegiala, eres tan hermosa Color de canela y muy cariñoso Linda si volante, eres tan hermosa Color de canela y muy cariñoso ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!